Ya esta caerón pidiendo clemencia Ras, por ahora, estoy casi en la boca y no aparezco No te dice nada, intenta acercarte lo mas lindo posible, a ver que pasa Vale, vale Acércate mas No tengas miedo Ahora, ahora, ahora Vale, hay un B2 Hijo de puta no, por favor, que la tienes que mato Vale, tu distancia Porque no ha flotado ئ ín User left your channel. User joined your channel.